Como Más Madrid lo primero que hacemos es compartir la indignación y el hartazgo de los miles o millones de madrileños que hoy no saben qué va a ser de sus vidas, de su ocio, de su trabajo mañana o esta misma tarde, que llevan semanas atónitos viendo cómo un gobierno y otro se echan a la cara las culpas, los recursos, los titulares y las declaraciones de prensa, mientras en Madrid seguimos con 661 rastreadores seis meses después de que terminara la primera ola y 1.500 millones del Estado después, mientras en Madrid los centros de salud y la atención primaria siguen colapsados y mientras, por tanto, aunque avancemos en las restricciones de movilidad, seguiremos sin tener lo fundamental para controlar el virus, que son rastreadores y refuerzo médico. ¿Cuál sería una buena solución hoy, Rita? Bueno, la primera solución yo creo que tendría que ser que por parte de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, también del alcalde Almeida, del Gobierno de España, cambiaran el tono con el que llevan, repito, de alguna forma evidenciándose las últimas semanas, que dieran un paso al frente, un paso por la responsabilidad y que la unidad de la que tanto hemos hablado no se quede en titulares sino en medidas concretas que son buenas para los madrileños. El primer paso que tendrían que dar serían medidas consensuadas, que no se anuncian a golpe de tuit, que no se anuncian en ruedas de prensa contraprogramadas, que se trabajan en los despachos con los técnicos y los expertos y que después se aplican en todo Madrid. Esa sería la primera buena noticia. ¿Se debería declarar el estado de alarma aquí en Madrid? ¿Debería hacerlo el Gobierno? ¿Debería hacerlo la Comunidad? Repito, creo que la mejor de las soluciones es una solución consensuada. La Comunidad de Madrid no ha dado muestras en absoluto a las últimas semanas de ningún interés por consensuar ni por acordar con el Gobierno de España. Al contrario, lleva metida semanas en esa batalla de titulares, de insultos y de descalificaciones. Sería una buena noticia que fuera por consenso el estado de alarma en cualquiera de sus formas. Recordemos que no implica necesariamente las restricciones de la primera parte del estado de alarma que sufrimos o vivimos en marzo o en abril. Es decir, que dentro de un estado de alarma hay mucho margen para aplicar medidas y restricciones. Pero repito, que además del estado de alarma o de cualquier medida a la movilidad, restricción a la movilidad en Madrid, lo que necesitamos, porque si no, no vamos a poder salir adelante, son rastreadores y médicos.